El Municipal Pérez Celedón es el segundo equipo que puso más jugadores jóvenes en 21 jornadas del Campeonato de Clausura 2021. Ocho muchachos vieron acción hasta el momento, sumando 2.054 minutos. Guillermo Villalobos debutó esta temporada y es el que más participación registra, con 788 minutos. Segundo, José Paulo Rodríguez con 695 minutos, Querales Ríos 145, Axel Amador 116, Álvaro Zamora 102 minutos, Heiner Castillo 101, Sebastián Monge 99 minutos y Anderson Barbosa 8 minutos. El equipo que más usó hasta el momento fue Zapriza con 11 futbolistas y el de más minutos es La Liga.